Por fin, por fin lo tenemos en nuestros estudios porque lo hablábamos recién con Fernando Valdés, candidato a intendente de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, una campaña movida, una campaña intensa, una campaña express en tan corto tiempo. Y debido a eso, nuestro invitado, el que voy a presentar a continuación, justamente recorre los barrios, las calles, actos con los dirigentes, con los militantes, dialogando con la gente constantemente. Mario Leito, candidato a intendente de San Miguel de Tucumán por el oficialismo. Es un placer tenerte, mi querido Mario. Gracias por estar. Gracias por hacerte un espacio. Muchísimas gracias, la verdad, gracias por la invitación. Pero qué buena onda que hay acá, ¿eh? Ya a uno le da ganas de bailar esta hora, ¿eh? Sí, sí. La verdad que, bueno, te felicito, la verdad que estuvimos muchas veces charlando en algunos programas y hoy tenés tu propio programa, así que qué bueno que la gente progrese en la vida, ¿eh? Muestre todo lo que puede hacer y que la gente lo conozca y lo demás, así que te felicito. Sí, y hay mucha gente que está detrás de cámara, lo estás viendo, gente joven que tiene ganas de trabajar, que sea capacitado, que tiene ganas de aprender. Bueno, Rubén, yo siempre digo, generalmente uno es el que da la cara, el que está al frente, pero por detrás de uno siempre hay un equipo importante. Si uno no tiene, no es capaz de armar un equipo importante, es muy difícil que en la vida te vaya bien. Sin duda. Entonces nosotros, estas cosas de que vos sos la cara visible, pero tenés un plantel importante, un equipo importante de gente, como vuelvo a decir, que estudió, se capacitó y está. Es lo mismo que hacemos nosotros, si no hay equipo, no hay posibilidad de poder progresar y ganar en la vida. Y es el lema, ¿no? El lema de campaña, salir a ganar con el peronismo unido. Un mensaje que el gobernador de nuestra provincia constantemente en los actos, en las entrevistas, en el diálogo con la prensa y con los vecinos, este llamado a la unidad. A la unidad y bueno, salir a ganar, que hoy lo vemos en todos los afiches, ¿no? Bueno, porque primero creo que la unidad en el marco de unidad es importantísimo para poder llevar adelante cualquier proyecto. Primero está la idea, el proyecto y después seguramente el candidato. Y en esto, la unidad es sumamente importante. Y el salir a ganar es una forma de vida, digamos. Como, digamos, a ver, vos cuando sos chico querés progresar y le tenés que salir a ganar a las vicisitudes de la vida y tenés que estudiar y te tenés que formar y tenés que pelearla muchas veces de la familia. Y eso es salir a ganar. Cuando vos tenés responsabilidades como la que tuve yo, en donde la gente te exige porque administras pasión y lo demás, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que salir a ganar, hay que cambiar, hay que transformar. Y hoy, en este gran desafío que me pone la vida, que es uno de los desafíos más importantes que tengo, hay que salir a ganar, ¿a qué? Y hay que salir a ganar al desorden, hay que salir a ganarle a los basurales, hay que salir a ganarle a la inseguridad, hay que salir a ganarle al abandono que tiene nuestra gente en la periferia de la ciudad. Y ese es el salir a ganar. Vamos a cambiar, vamos a transformar, vamos a darle la posibilidad a la gente que se sienta que le ganaron, que le ganaron a la pobreza, y este es el salir a ganar. Por eso es la convocatoria tan amplia, por eso nosotros hablamos de unidad, por eso hablamos de consenso, porque nosotros estamos convencidos de que estas cosas se pueden hacer, de que salir a ganar no es un eslogan, es una forma de vida de los cuales todos en el ámbito que están quieren ganarle, quieren dar el paso, quieren salir de donde están. Vamos a hablar, hay tanto, hay tanto por preguntarte, vamos a sacarte el jugo como decimos comúnmente los tucumanos. Está mi amigo Matías Jägel, nuestro bartender, vení, vení Matías, acércate, hay dos tragos, dos cócteles, vamos a degustar sin alcohol, muy bien, a esta hora de la mañana, ahí está, salúdelo a... Muy amable. ...al candidato, y a ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, sin alcohol dicen que es, ¿no? Uy, qué rico, está esto muy dulce, muy rico. Está rico. Mirá, con frutas, menta. Yo tengo paladar de bebé, porque la verdad que no tomo alcohol, no tomé alcohol en mi vida, entonces... Mirá vos, sos igual que yo. Absolutamente nada, así que esto es lo mío, así que... A disfrutarlo. Bueno, muchas gracias, está muy bueno. Me gustó eso paladar de bebé, viste, queremos hacer más relajado, más descontracturado esta nota, poder conocer el otro lado del personaje político. ¿Casado, Mario? Yo estoy casado con María, es arquitecta. Sí. Y estamos, no sé, toda una vida, prácticamente. Tengo dos hijos, uno es Mariano, que tiene 18 años, que se recibió, la verdad que es un orgullo para la familia, porque era el mejor promedio del colegio, abanderado, y hoy está estudiando abogacía. En este momento está estudiando, me dice, papá, rindo el lunes de una materia. Sigue los pasos del padre, abogado. Yo le decía, che, fíjate bien que lo que querés estudiar. Digamos, a ver, hay tantos abogados, todo esto va cambiando, creo que vos tenés cabeza incluso para cosas más importantes. No, dice, papá, yo quiero esto, yo voy a estudiar abogacía. Bueno, está bien, Mariano, dale para adelante. Nosotros lo apoyamos, porque la verdad que vinieron de una universidad de Buenos Aires a mediados del año pasado, becándolo para que vaya a estudiar, le daban todas las posibilidades. Dije, no, papá, yo me quedo en Tucumán, yo estudio acá, estudio abogacía, yo estudio acá, estoy con la familia y yo estudio en Tucumán. Qué bueno, qué bueno. Después mi hija Morena, que tiene 14 años, que la verdad que es muy aplicada, yo siempre digo que es aplicada, que el hermano es una persona inteligente que capta rápido. Morena, por ahí, tiene mucha más dedicación y también es muy buena alumna, forma parte de la bandera del colegio, así que bueno, la verdad que tengo dos hijos maravillosos, no tan solo por eso, porque si vos afectivamente no estás bien, es muy difícil que en tu vida emprenda cosas importantes, vos tenés que tener el apoyo de la familia. Fundamental. La familia que te apoye, entienda y que sepa dónde está metido el padre, porque hay cosas muy lindas de lo que uno hace, pero también está el otro lado feo, como está la otra cosa que muchas veces uno dice, che, hay que proteger a la familia para que las cosas feas por ahí no lo afecten. Y la verdad que yo debo decir que tengo una familia que está hecha para vivir conmigo. Que te acompaña, ¿viste? Que me acompaña, pero aparte entiende de dónde estoy y sabe que hay momentos de mucha alegría y hay momentos de mucha tristeza y que ellos muchas veces que esa tristeza no lo afecten demasiado. Sin duda, ¿no? Hay siempre momentos lindos, otros no tanto y bueno, y la familia se siente, son los primeros que se sienten afectados. ¿Qué te liga, Bisalén? Bueno, yo cuando vengo de Montero a los 12 años, estudié en la secundaria acá, el primer lugar que voy a vivir en la casa de mi abuela, que vive en La Plata al Mil. Entonces, en una época viví con mis hermanas que ya estaban en la facultad, pero un buen día decidí irme a vivir definitivamente con mi abuela y bueno, desde que llegué a Tucumán de los 12 años hasta que me recibí de abogado, viví en su casa. Así que Bisalén, obviamente, es el barrio en donde pude estudiar secundaria, en la universidad y lo demás. Porque pasé un día, pasé un día y te vi, me sorprendí porque digo, ¿sabes a Mario Leito? Claro, yo crecí y mi madre vive actualmente en Bisalén, en Chacabuque, Florida, porque estás ahí en La Plata, cerca de Tucumán Central, ahí pegadito. Y bueno, mirá vos, y de ahí me surgió esa duda. Sos un tipo exitoso que ha logrado llevar Atlético a lugares realmente de primera línea, en el ámbito deportivo, por supuesto, de la Liga, pasarlo a la Primera Nacional B, a Primera División, luego a la Copa Libertadores. Y muchos dirían en este momento, ¿y por qué ahora Leito se mete a la política? He escuchado, viste, por ahí un par de comentarios, y es razonable, la gente quiere sacarse la duda, quiere preguntar, y no conocen quizás al leito político. La verdad que la gente me visualiza a mí de estos últimos 15 años, y que es mi actividad y mi función en Atlético de Tucumán, de ahí me visualiza la gente. Pero yo le tengo que contar que yo me codié con la política y el peronismo desde los 8 o los 9 años. Ah, mirá vos. Porque yo vengo de una familia de militantes políticos que en aquel momento, cuando yo te hablo 8 o 9 años, estoy hablando del año 72, que en ese momento mi mamá tenía 33 años y fue legisladora provincial, del año 73 al 76, y mi papá, que estuvo en el exilio con Perón, que lo visitó a Perón, yo vengo de una familia muy de militantes, en donde también tuvimos momentos de mucha alegría y momentos de mucha tristeza. Esos momentos de mucha tristeza, el día que la secuestran a mi madre delante mío. Amén. Después del 76. Sí. Entonces, yo vengo de esa familia de militantes y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que te va formando, ese espíritu, ese espíritu de lucha, esas cosas que es la que te sirven para después. Por eso yo siempre digo, a ver, hay cosas que para mí es juego de chico, hay cosas que a mí no me afectan. Yo siempre por ahí tenía una expresión de decir, yo tengo el cuero curtido por todo lo que viví en mi vida. Sabés, sabés de lo que estás hablando. Y vos sabés que cuando estuve en un acto, conduciendo un acto el otro día, ahí en Belgrano, en dos oportunidades, dos candidatos, escuché un discurso que a muchos de los que estaban ahí sorprendió. Un mensaje muy político, muy profundo, el de Leito. Ahí te estamos viendo justamente. Esto fue ayer en... Anoche, sí. Un acto extraordinario de la lista oficial. La verdad que estuvo bárbaro. Podemos tomar contacto con los compañeros, con los vecinos, con los que van, intercambiar ideas. Y contarle en definitiva por qué estamos acá, para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Yo tengo dos grandes pasiones en mi vida. ¿Cuáles son? Una es la política y la otra es los colores que abracé de muy chico. La política, yo, la gente no sabe. Yo fui interventor de subsidio de salud, fui director de la juventud del gobierno de Ortega, fui secretario de empleo de la Nación, fui el apoderado del PJ muchos años. Y la gente me visualiza desde otro lugar, desde Atlético Tucumán. Y, ¿sabes? Yo siempre digo, ¿no? Sí. Si yo no hubiese tenido esta formación política, no hubiese podido hacer lo que hice con Atlético Tucumán. Porque en la primera de cambio te hacen así con el poncho y te corren con el poncho. Y eso es lo que no pudieron conmigo. Nosotros tuvimos momentos de muchísima tristeza también en Atlético Tucumán. Recuerden ustedes que nosotros vamos a Mendoza y no podemos ascender. Sí, sí, sí. Y en ese momento creo que era un gran fracaso. Y sin embargo, yo dije, yo de acá derrotado no me voy. Yo me voy a poner a trabajar porque vamos a transformar, vamos a cambiar. ¿Qué es lo que hicimos? Transformamos el desorden en orden. Hemos potenciado a Tucumán, no tan solo nuestra institución en el país y en América. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Sé que tenés poco tiempo y yo te ayudo. No, pero esta va a ser la primera, te comprometo. Porque venimos con la producción justamente invitando a todos los candidatos. Acá queremos conocer sus propuestas, queremos saber lo que tienen en mente, de qué manera van a trabajar. Y hay tanto por preguntarte, lo decía en el comienzo, que entre esas cosas, cuando escuché tu discurso, tiraste un título que tiene que ver con parte del desarrollo estratégico de tu campaña, la policía municipal. La policía municipal, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los barrios, la basura, es tremendo. El tema de los espacios públicos, el tema de la movilidad urbana, que comprende lo que es el transporte público, colectivo, Tachi, la movilidad urbana, del que va a trabajar en su motito y todo este tipo de cosas. Nosotros creemos que debe haber una fuerte presencia del Estado. Pero me comprometo a venir para que hablemos de este tema. Vas a venir, te comprometo, te comprometo. Mirá que hay mucho por preguntarte, mi querido Mario. Yo te agradezco, muchas gracias. Te agradezco a vos, te agradezco a vos, porque realmente queremos conocer a los candidatos. La gente está en casa, las amas de casa, fundamentalmente a esta hora, muchos taxistas que seguramente nos han preguntado a través de mensajes de WhatsApp, qué medidas... Las mujeres serán el motor de la transformación de lo que nosotros vamos a hacer en el municipio de la capital. El gabinete nuestro va a estar lleno de mujeres capaces, luchadoras, que realmente conocen de lo que realmente ellas están tratando en estos momentos. Yo te voy a venir, cuando vengas te voy a contar y te voy a dar nombres de amigas, de dirigentes, de militantes, de profesionales que están trabajando en nuestro equipo. Te comprometo. Pero totalmente, te lo digo que sí. Mario Leito, candidato a intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán.